Libertad es la capacidad de desarrollarse como ser humano, en todos sus ámbitos, en todos sus ámbitos, y tener la capacidad de expresión, de trabajo, de vida, de salud, y de no ser castigado por aquello que uno puede hacer dentro del ámbito normal de una sociedad civilizada. Es la capacidad de ser persona. Nosotros en la Viguería de la Solidaridad implementamos muchísimo esa frase, ser persona, y eso significa entonces que cada individuo tenga la posibilidad de tener una presencia en la sociedad y no ser coartado como ser humano. Gracias por ver el video.